¡Encontraron feo, hijo de puta! ¡Tu vieja la ha encontrado con cinco pingas! Que fue cholo porque tan triste Buenas noches, señor Iguo, serían tan amables decirnos cuánto le costó las tetas de la anfitriona Yo sabré por qué fue triste, reconcha tu madre Antaurus, ese mierda está con vida, pensé que ya lo habías mandado a matar Pacheco de mierda, yo el sucio Billy Mano, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? Dios, chicos Porque todo el día me tiran caca, huevón, tengo problemas y me tiran caca ¡Ah, concha comadre! Fulan algo, todo pagado por Iguo Apoyaremos a otros primer que es más divertido y sabe hablar, no como porque cada día Voy a guardar otra, voy a ver 20 minutos de clip, voy a responder preguntas y luego voy a guardar una nota más O sea, a ti no te importa si un huevón está mal, si un huevón está triste Tú igual lo tiras caca, me insultas, igual me interesa lo que pase igual tú igual vas a insultar Ay 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 mi huevo sea ¿Por qué tantos japes tío? ¿Qué mierda? No está solo en los momentos difíciles Yo vi, Daddy Uy, ya hay 9 ya, pico 90 lucas Tiene mairas, tiene mairas Calla concha tu madre Solo cacha perras españolas PNPNP Cholito de mierda a mí me chupas bien La pinga que rico apreta La operada es lo único que quiero Polaquear y polaquear con ella Yo loco carnero Solo feo enano, cucaracha rastrera Uy, deja de tepear abajo Vamos a ir, Roshan ¿Qué tienes? Vamos, están en Roshan, animal de mierda Dios mío, qué estúpido Mate esa basura Está pantallando al toque, please Golpea, golpea rápido Mete skills, por favor Mete skills, por favor ¡Mete tu poder, por favor! ¡Los van a ganar en Roshan, hijo de puta! ¡Oye, este Lolo, hijo de perra! ¡Mete tu poder, concha, tu madre! ¡Oye, no jodas, huevón! ¡Se canceló esta mierda, huevón! ¡Está cancelado! ¡Este está filiando, huevón! ¡Desde el minuto cero! ¿Qué vas a decir ahora, on? Este cholo quiere que todo salga perfecto, cholo baboso ¡Puta! ¡Uy, mano! ¡Se está quedando parado el imbécil! ¡Puta, qué tal conchudo, huevón, huevón! ¡Y se queda callado, mira! ¡Se queda callado el animal! ¡Puta, qué día de mierda, huevón! ¡No sé, no sé si la basura del cubo, el hay un chucha está... ¡Puta, no sé quién es chucha, fidean en mi contra! ¡No sé quién es, no! ¡El pug! ¡Estoneado por quién, que el Roshan estonea de rango, hijo de puta! ¡Hasta le he cancelado el puto Roshan, el puto Lincens, para que le metas algo! ¡Puta, hijo de puta, tu cabezota, es este imbécil, tío! ¡Qué chucha te quieres meter con nuestra diseñadora y modelo, la ardilla, si te metes con la ardilla, te metes con todo el sindicato ante su hijo de pez! ¡Marca uno, si piensas que Iwo está asado, porque Cholenka se metió pinga española, dos y está asado, porque se está quedando calvo, tres porque es un cara! ¡Mira el pug, mira el lion, fideando, weón! ¡Hermano, qué voy a hacer con dos feeders todo el rato! ¡Muerte el pug, muerte el lion, muerte el pug, muerte el lion! ¡Mano, todo el rato mueres contra el tiny, te quedas parado! ¡A ver, por qué! ¡Desde el inicio estás fideando, weón! ¡Hijo de puta, concha tu madre! ¡Indio, hijo de perra! ¡No te voy a pagar, concha tu madre! ¡Qué rico voy a comer mi pollito, concha de tu madre! ¡Cágate de risa, concha tu madre, no te voy a pagar ni mierda, hijo de puta, te vas a la mierda! ¡Ya te dije ya, se cancela esta mierda! ¡Ya te dije, concha tu madre, parece que está ese botón, parece que está ese botón, hijo de puta! ¡Con razón yapeando, con un hijo de perra pillando! ¡Contraron feo, dice! ¡¿Cómo, hijo de puta?! ¡No tienes nada, concha tu madre! ¡Contraron feo, hijo de puta, tu vieja la ha encontrado con cinco pingas! ¡Contraron feo, dice el imbécil! ¡Ah, sí, 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 con el que me está pillando! ¡No me voy a pagar, hijo de puta, todas las apuestas pasan para esta partida, si quieres te quejas, concha tu madre! ¡Mira el replay, tú re concha tu madre! ¡Vete a la concha, tu madre! ¡Oye, esos hijos de puta, todavía se están cagando de risa, el Pug, vete a la mierda, güey! ¡Tú pame la pinga, güey! Voy a tomar una pastilla, puta, para no renegar con esos hijos de perra, güey! ¡Tienes dos minutos, si quieres tu devolución, para irte a la mierda! ¡Te voy a devolver tu plata! ¡Si no, todos los yapes pasan para esta partida! ¡No, vete a la mierda, güey! ¡Yo nunca cancelo, pero esos ya son unos carepalos! ¡Me hacen cagar de risa, dice el Pug! ¡Fuera, concha tu madre! ¡No podrás tener dinero, pero nunca comprarás a LocoPipo! ¡Somos la revolución caracol de abastas injusticias! ¡Sangue, primer ítem, después de la Witchblade! ¡Con razón están yapeando, P, contra su madre! ¡Dos imbéciles que le pagan un huevón para que pideis! ¡Sue el huevón! ¡Por favor, tu castigo me destroza, qué dolor! ¡X, D, X, D! ¡Pas el viento y los recuerdos se van alejando ya!